Pero eso le conducía a una enorme vulnerabilidad, a que la muerte estaba presente en la vida cotidiana. El individuo podía morir con una frecuencia enorme y lo que es interesante, frente a lo que dicen las películas, que es incierto, los padres se enterraban a sus hijos. Aproximadamente un matrimonio en término medio podía tener entre 6 y 7 hijos, de los cuales enterraba 4. Y sobrevivían 2 y 5. Ese es el resumen demográfico de la división agraria, y hay que entenderlo. Y afortunadamente el conocimiento desde hace 20, 20 y tantos años, con lo más de lo que nos permite eso. Y ese conocimiento nos ha ido introduciendo en el estudio de la población en tener industria, que ha pasado en los últimos 200 años. Y en los últimos 200 años, los estudios nos están diciendo que los países que primero han hecho la industrialización y que han llegado a unos niveles altos, de renta, de transformación socioeconómica, de bienestar, han hecho una transición demográfica que se pasa de las altas tasas a unas muy bajas. Y es interesante ver cuáles son los periodos en los que se acelera, cuál es la primera variable que desciende. Sabemos que el descenso por la final empieza en la mortalidad y que eso provoca el crecimiento demográfico porque la mortalidad se mantiene alta porque la feminidad es alta. Cuando llegamos al final, lo que nos encontramos es que la población ha cambiado profundamente. Ha cambiado profundamente y no por imperativo, es decir, del poder. Es decir, ella misma ha cambiado. Y ha entrado en un nuevo régimen demográfico que busca el equilibrio. Es decir, el mantener el mismo nivel de población. Por ejemplo, lo que tiene el mundo occidental. Si el mundo occidental viviría cerrado, sin procesos migratorios, iría progresivamente perdiendo población. Porque la fecundidad está por debajo del nivel de reproducción. ¿Qué está pasando en este momento con los estudios? Nos estamos viendo, y eso es muy interesante, el desarrollo científico, por ejemplo, en Asia, que nos está diciendo que exactamente están haciendo la misma transición que hemos hecho nosotros, pero en un periodo mucho más corto. Por ejemplo, Corea. En Corea se pasa de niveles de casi 6 hijos por mujer en los años 50, en este momento, a niveles, como en España, de 1,4 hijos por mujer. Por lo tanto, a España le cuesta dos siglos. Ellos, o dicho de otra forma, ocho generaciones, ellos lo hacen en generación media. Dos generaciones, como máximo, toda la transición. Y ya están en un nuevo régimen demográfico. Pero exactamente lo mismo está sucediendo con el resto. Y ahora, por ejemplo, conocemos muy bien los estudios de China. Y China también, es decir, pasaba de 6 hijos por mujer de la década de 70, la primera mitad de la década de 70, a 1,8 a principios de este siglo. Por lo tanto, acá ha acabado la transición de niveles altos a el nuevo régimen. Y lo que se ve en los últimos 15 años es que el proceso se está acelerando en el resto del mundo. Latinoamérica, la mayor parte ya lo ha hecho, incluida Brasil. Y ahora, los barros trasados, pero que van avanzando muy rápidamente también, es el mundo árabe y África sub-sahariana. ¿Qué nos están diciendo los estudios? Que se va un nuevo régimen demográfico. Nuevo. De bajas tasas. Y es, en el irse campo. Y no es una imposición política, ni tan siquiera ideológica. Porque ideológica, en la ideología, si cogemos, echamos mano de la cultura religiosa, la cultura religiosa lo que nos dice es que tenemos que producir hijos para Dios. Sin embargo, las mujeres de las últimas generaciones han dejado de producir hijos para Dios y, en cambio, cada vez tienen menos hijos. ¿Cómo convertimos en proletariados a los universitarios? Eso sería, es decir, ya entraríamos en otra cosa distinta. Que es, en ese cambio, que yo he planteado. Mi visión, que vuelvo otra vez a plantearla, es que tenemos que darnos cuenta. Que hemos empezado algo nuevo. Que culturalmente, nuestras raíces culturales y el pensamiento están en la civilización agraria. Es decir, la religión es un producto de la civilización agraria. No hay que olvidarlo. Estamos todavía culturalmente en ese mundo. Pero, sin embargo, hemos empezado algo nuevo. A mí, por lo menos, los datos me dicen. Algo nuevo que, además, es una ruptura tremenda con la civilización agraria. Y, entonces, en ese algo nuevo, la educación se generaliza y se va a generalizar el conocimiento de esto que llamamos tercial, ¿no? O universitario. Y eso va a generar, ¿en qué? Un porcentaje altísimo, pero en un plazo corto. Es decir, en generación y media, para el año 2050, lo que os decía, aproximadamente un tercio un, como mínimo de la población adulta, tendrá carrera universitaria. Estudios universitarios. Posiblemente sean uno de los efectos del cambio. Ese. Y no lo tenemos que plantear, es decir, como un problema del proletariado. Es decir, ni de las clases sociales. Yo creo que las clases sociales emergen en una sociedad determinada, va evolucionando, pero no necesariamente en un futuro... No lo veremos nosotros. Y, posiblemente, nuestros hijos no. Pero, igual, nuestros niños sí. Ahí se encuentran ante un mundo totalmente distinto en el cual nosotros ni tan siquiera isbamos. Pero sí, yo, lo que tengo muy claro, es que hemos empezado algo nuevo, pero muy nuevo, que estamos en la etapa inicial casi 0,0 en ese proceso, pero cuando lleguemos al 0,1 de ese proceso, será otro mundo totalmente nuevo, y todavía estaremos en el proceso inicial del cambio. Y eso es, para mí, es lo relevante de lo que yo, en este momento, he entendido de lo que ha sido el proceso este de los últimos 200 años. Y esto lo he ido adquiriendo más en consonancia con lo que está pasando en los últimos 10-15 años. Es decir, me ha permitido revisar completamente todos mis conceptos teóricos y del conocimiento histórico, y de la economía y otras cosas. De esto lo agradezco. Bueno, esto es algo que seguía antes. Manolo. Manolo, somos amigos de hace años. Muchas gracias. Allí, cuando luchábamos contra el alcalde de Franquistán. Ya. Oye, pero es que te estás metiendo en un ajo yo, no puedo seguirte. Vamos a ver. Vamos a ver. Estás hablando de la civilización agraria que se nos va, aquella de los montes comunales, y yo sigo en ella, no me afecto a la vista, de aquel terreno de tu padre allá arriba encima de aquella cartera, de cómo desafío el poder, el senadorista y la elección. ¿Vale? No pedí para él la pedalla de oro de Carrasco. También la pido para ti, ¿eh? Porque oro... Estaba maravilloso. No hay problema con el primero que me hace el ayuntamiento. No sabía ni para él. No sabía ni para él. Oye, pero... Oye, pero... Lo que no puedo es... Lo que no veo es cómo puedes casar con esa gran peso de guano y de lo... y de esa modernidad. ¿Cómo podemos olvidar aquello? Aquello agraria que yo lo veo todavía moderno. Acabamos de ver hace poco, ¿eh? De un partido. Pasado por mail. Un artículo digital, Illich. No sé si te suena. Es un austriaco, eh... Vanille, que ha escrito de lo común, de lo común en todos los idiomas, de lo comunal. Y dice de la invasión que estamos haciendo de lo común. Por ejemplo, en la carretera. La carretera era lo común, era lo comunal. Y como el peatón la pasaba a ser propiedad del automóvil. Se eleva en eso. Eh... Y no puedo dejar de añorar, por lo menos, eh... Cómo nosotros éramos propietarios de nuestros terrenos comunales. Y cómo nos están siendo usurpados. Y cómo esa civilización urbana nos va a desposeer de lo que era nuestro. Pero en ese sentido, ya elevando hacia... Sin llegar a la humanidad, a la escala humana de la que hablas. Pero sí elevando pasos de lo local, lo estatal, lo euskadi, lo estatal, lo europeo. Eh... ¿Por qué habríamos de...? ¿Por qué no habríamos de aplicar el principio de la subsidiariedad? Que es importante. Y que... Es un principio que... 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 Hace de... 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 En fin... Que infunde un poco la... La unión. Que nos infunde a todos los que hemos... Hemos tenido inquietudes de... De lo político, de lo... ¿Cómo? Eh... Pues me parece que con esa visión... De lo ultramoderno que se acelera... Y que... Ese torbellino que nos lleva... Pues... Eh... Yo no puedo dejar de... Dejar de tener las raíces... En aquellos montes... Y en aquellos montes que eran de todos nosotros... Y que en este momento... Pues acabamos de... Para evitar los eólicos a aquel pueblo... Hemos... Eh... Hemos... Metido aquel pueblo... En el tema LIC... En el tema... De... De... De parque europeo... Pero bueno... Creo que con eso... Al fin... Lo que hemos hecho... Ha sido... Perder... La propiedad... Y... 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 Por aquellos... Por aquellos... Parajes... Y coger los hongos... Y las setas... Que tú y yo cojamos... En fin... No sigo porque... Me pongo sentimental... Bueno Javier... ¿Qué quieres que te diga? Eh... Una cosa es la nostalgia... Que viene bien también para... Supervivir... Pero la civilización agraria... Es más que... Que... Que el monte... Los terrenos comunales... Es una forma de vida... Es decir... Una forma de vida... Es decir... Donde el espacio... Del individuo... Se limitaba... A un entorno... No superior... A 20 kilómetros... Como máximo... Y en Caraza... Posiblemente... No pasase... De 10 kilómetros... A la redonda... Ese era el espacio... Y ese espacio... Lo vivía... Eh... Generación tras generación... Y no cambiaban de espacio... Eh... Y... Pero... Pero... Lo importante... La civilización agraria... Es... 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 La vida cotidiana... Cómo el individuo... Vivía esa vida cotidiana... Y cualquiera... Que hemos conocido... El mundo campesino... Que no es el mundo de las seis... Es el mundo campesino... Que es otra historia distinta... Pero yo he vivido... En un barrio... En Almeo... Y sé lo que es... En lo que era... Eh... En los años cuarenta... Pues había formas de cultivo... Como... Como el siglo XVI... Y XVII... Es decir... El dario era el instrumento fundamental... El burro... El medio de transporte... El carro de bueyes... El gran transporte... Eh... Etc... ¿No? Y... El farrocarril era... Era el instrumento... Que les conduce a la civilización... En la vida moderna... Y a tener dinero... Es decir... Esto se ve muy bien... En las zonas... En las zonas... En las zonas... Yo cuando hablo de civilización agraria... Hablo de eso... De esa cultura... Que pervive... Es decir... Generación tras generación... Sin cambios... Es decir... Y donde... El contexto... Eh... Relevante para el individuo... Era lo inmediato... Y lo inmediato... Era permanente... Para el individuo ese... Para la generación siguiente... La siguiente... Y así... Sucesivas... Y sucesivas... Y no hablo de diez... Quince generaciones... Hablo de decenas... Y decenas... Y decenas... De generaciones... Y de repente eso... Es decir... Se rompe... Y un individuo... Es decir... Mi abuelo no salió... Nunca de Carranza... Y mi bisabuelo todavía mucho menos... Es decir... Estoy asesino... Porque él pertenecía a otro colectivo... Pero... Pero yo... Salí... Salí allí... Mi padre también... En un entorno que... Mi padre... Podió andar... En un entorno superior a los... Cuarenta o cincuenta kilómetros... Pero yo ya ando... Es decir... Hablo de un entorno en el cual... Me muevo... Me muevo... En la esfera humana... Es decir... Simplemente... En viajes he ido... A muchísimos sitios... Pero como todos ustedes... Pero en este momento... Es decir... La tecnología... Me permite conectar... Con cualquier individuo... A escala mundial... Y no solamente eso... Yo he dirigido... Pues aproximadamente... Unas ocho tesis... De doctorandos mexicanos... Por correo electrónico... Y... En octubre se... Habrá uno de... De la Universidad de Veracruz... Que... Que vendrá aquí... A defender su tesis... Y... Y es... La red... La que me comunica con él... Y estamos continuamente... Con el mercado... Tú mira... Eso... Lo que supone es la ruptura... Lo que representa... Para un individuo... Es... Para mí... O para ti... Lo que representa... El mundo... Y lo que representa... El mundo... Para un... Mis abuelos nuestros... Son... Dos... Realidades... Totalmente distintas... No tienen nada que ver... Y entonces... Eso es lo que he intentado... En el de... Explicar... En el de... Eso es lo que se nos va de las manos... Y donde... Las nuevas generaciones... No... Podrán... Volver a recuperar eso... Porque es un mundo... Que se... Que se ha acabado... Que se ha acabado... En nuestro... En nuestro entorno... Se ha acabado ese mundo... Nosotros vamos a Garanzo... Y ya no existe ese mundo... Vamos a cualquier barrio... A Ranero... Donde soy yo... O a la Tejera... Donde eres tú... Y eso ya no existe... Y nos encontramos... Es decir... Ya... Una zona... Es decir... En el mundo urbano... De las tecnologías... Eh... Viven igual que... Que... Que cualquiera de nosotros... Saben la nevera... Sacan la cerveza... Eh... Eh... Van a comprar... Eh... Lo mismo que tenemos en cualquier... En cualquier mundo... Eh... Urbano... Apretan un botoncito... Y aparece la luz... Por alto... De más... Yo todavía... Cuando era pequeño... Eh... En casa de... De uno de mis abuelos... Estaba el candil de carburo... O sea... Es decir... Lo que es... Es decir... Bueno... Ahora un niño... Para mí es... Entrar en una casa... Y encontrarse con una iluminación fundamental... De el candil... De carburo... Y con el candil parlo por abajo... Bueno... Pues eso... Ese es el mundo al que se nos ha ido... Definitivamente... Sin ninguna posibilidad... De recuperar... Ninguna... Y lo... Lo relevante de esto... Es que estamos construyendo... Otra cosa nueva... Que no sabemos que lo estamos construyendo... Yo... Eh... He tenido que llegar a casi mis 70 años... Para darme cuenta de ello... Es que estamos en otro... Hemos... Estamos en el inicio cero... De ese otro mundo... Pero hemos empezado algo... Algo nuevo... Distinto... Y estamos en el inicio cero... Pero con una gran carga... Intelectual... Cultural... Moral... Del viejo mundo... Que ha desaparecido... Bueno... Yo soy... Soy... Técnico... Y... Me... Me... Oye... Pues el... Ingeniero... Por... Por... En fin... Por una serie de circunstancias... Pues... He tenido también una versión... Hacia el mundo... De la humanidad... Pero... Es que no dejo de olvidar... Nostálgicamente... Y practico lo que puedo, lo anterior. Me ha sorprendido, o punto final al tema, porque la exposición tuya es magnífica, me ha sorprendido gratamente dos temas de los que has dicho, aparte del tema general, lo que has llamado tu paréntesis y la incisión en los que sufren y pagan gravosamente y viven menos esperanza de vida que otros, porque además lo he vivido en la realidad. He trabajado también en la seguridad y higiene laboral, lo que me ha dado una misión de lo que puede ser, un agotamiento prematuro de la vida de las personas por el trabajo laboral. Y por otra parte, que es cierto lo que has dicho, y es una pena que no se considere, como tú bien has dicho también, y otro tema que me ha gustado de ti, de tu exposición, ha sido el uso del número de comunicaciones tecnocientíficas en la literatura científica como índice del nivel tecnológico, del nivel, vamos a llamarle del progreso de los pueblos y del nivel comparativo. Creo que has dado con el ideal del estado del arte, vamos a llamarle, que se dice la literatura estricta, la literatura técnica de las patentes y de la propiedad industrial, estás en el clavo con ese índice, y creo que es fundamental, así que nosotros tenemos un déficit, si tomas la media europea es importante, pero aquí hay un déficit amplio de este tipo de publicaciones, al menos a mi entender, o lo ha habido, no sé, estoy un poco fuera ya, con mi edad, con lo actual de la universidad y de la industria, pero adelante, si lo expones bien, igual es bien. Muy feliz, Javier. Bueno, Javier y yo somos de Carranza, nos conocemos desde jóvenes, y además continuamos a democratizar a aquel pueblo en los años 70 contra un alcalde franquista. Javier y yo somos de Carranza, nos conocemos desde los años 70 contra un alcalde franquista. Sí, sí, exactamente, en primer carácter eso. A ver, Manuel, mientras algún otro se decide, y hay un tema que me preocupa un poco. Cuando tú has hablado del tercer factor, que era el espacio donde esto se produce, y te ha referido a la ciudad, pero yo creo que eso es más amplio que esto, porque ese modo o sistema industrial, estamos viendo cómo está cambiando continuamente. De unos procesos productivos donde cada hombre una función y se vendía la fuerza del trabajo, a unos modelos donde el conocimiento es cada vez más importante, y resulta que los sistemas organizativos y los sistemas legales no apoyen este tipo de transiciones. La medida en que el conocimiento se convierte en una de las fuerzas productivas más importantes, resulta que todavía pensamos que el capital es la fuerza productiva más importante para el desarrollo de las empresas. ¿No? En muchos procesos. Entonces, ahí hay unos elementos de transición que se están dando, y lo que no acabo de ver es el concepto de ciudad, que tiene que ver con el concepto de Estado, con el concepto de globalización, es decir, que desarrolles un poco más esa vía del espacio donde se produce la revolución industrial. Fíjate, entonces, si pusiésemos ahora, de ayer, una distribución de la población, y en el mundo occidental, en 1800, aproximadamente, como el 13% vivían en ciudades, el resto vivían en el mundo rural, en pequeñas comunidades, por el mundo rural. Hoy, 200 años después, aproximadamente, en torno al 93-95% de la población occidental viven en ciudades. Por lo tanto, la relevancia de la transformación es enorme. En nosotros mismos aquí, en el País Vasco en Euskadi, es un buen reflejo de esto. Actualmente, pues alrededor del 5% de la población vive, que, en el fondo, técnicamente hablando, depende de una actividad agraria, pero ya todo esto es muy industrializado. Incluso la actividad productiva y las formas de vida, enormemente industrializadas y modernizadas. Por lo tanto, a pesar de que viven en comunidades pequeñas, son comunidades tecnológicamente hablando industriales. La manera de crecer casi el 100% de la población está inmersa en eso. El tema es estudiar las ciudades, porque ahora los estudios, afortunadamente, con los ordenadores, están posibilitando ver que donde hay grandes condenaciones, el desarrollo científico-tecnológico es mucho más elevado. Y además, la zona avanza mucho más rápidamente y que donde no la hay. Y esto se vio en el mundo occidental, se sigue viendo acá en los países emergentes. Si hay un área metropolitana de 10-15 millones de habitantes, realmente ese es el motor. Y en un contexto geográfico relativamente amplio, porque ahí se concentra una densidad de población muy alta, pero muy cualificada, con un parcentaje muy alto, con estudios terciarios, muchas universidades, centros científicos, públicos, privados, industrias de todo tipo, y naturalezas, centros de servicios igual. Entonces son motores enormes de la transformación. Nosotros lo hicimos en el equipo, el B1 financió tres proyectos de investigación para estudiar especialmente eso, la RIA. Estudiar la RIA. Y entonces empezamos la RIA así, cuando no era nada. Era un pequeño núcleo urbano que era Bilbao, en mediados del siglo XIX tenía 17.000 habitantes, y el resto eran pequeños municipios, de unos 3.000, 4.000 habitantes. Es decir, todo ello sumado, pues al final no llegaban a 40.000 habitantes. Y de repente al cabo de un siglo tiene más de 800.000 habitantes. Pues hay que explicarlo. Y entonces, empiezas a analizar, entonces te das cuenta cómo la industrialización crea las ciudades. Y además especializa el territorio. Por ejemplo, Baracalos es estado, que son ciudades siderúrgicas. Nacen dos grandes, tres grandes plantas siderúrgicas que dan empleo, es decir, el conjunto de las tres para 1900 a unos 4.000 y pico trabajadores, que se ponen 4.000 y pico familias. ¿Qué sucede? Que automáticamente, alrededor de la empresa, nace un núcleo urbano. Procesos migratorios, gente especializada en, desde ingenieros, mano de obra, es decir, que conocía las técnicas, el peonaje y todo tipo. Nacen ciudades industriales. Pero, necesitan las industrias, territorio, entonces van ocupando el territorio, y entonces, los ayuntamientos vecinos los convierten en ayuntamientos residenciales, que es el caso, por ejemplo, de Portugalete y Santurce. Ellos se especializan en tener una población, en el que trabajaba en las fábricas, y además en la izquierda. Luego, pues, seguimos, te habíamos dicho, ahí, luego, vemos que es una, en la ciudad pequeña mercantil, inicia un proceso de industrialización en la periferia, con un proceso obligatorio, se convierte en una ciudad mixta, muy compleja, etc. La hicimos luego en la zona minera, con ciudades mineras, especializadas, con un proceso obligatorio, totalmente distinto. Y eso, a ver, te marca, es decir, claramente, cómo un proceso de industrialización crea un mundo urbano y una mercantil. Y además, una mercantil, que es el motor, en buena medida, de la economía española hasta 1975. Con un eje de actividad y de modernización enorme, no hay más que pensar, por ejemplo, en la banca, la banca española, más de una de las grandes más modernas, estuvo aquí hasta los años 80, en el Iper, pero también podemos observar el tejido industrial, las grandes cirugías, la metaburgia, el material naval, etc. Bueno, era un motor y alrededor de esta metrópoli giraba todo el norte de España, de Madrid, hasta el Cantámbico, todo giraba alrededor, era un motor, y además, fue industrializando aquí, a saber que su propia potencialidad industrializó a las provincias limítrofes. Fíjate lo relevante que es, y lo relevante que es estudiar, para conocerlo bien, porque posiblemente, si los políticos hubiesen conocido bien eso, pues igual las decisiones políticas que se tomaron, en el momento de la Constitución de la Unidad Autónoma, hubiesen sido distintas. ¿Por qué? Cuando tienes un motor con una potencia enorme, no lo puedes desquilfarrar, que es lo que se ha hecho en buena medida, es mi punto de vista, con historiado, es decir, pero, eso lo sé, porque hemos dedicado un grupo durante 15 años, o más, 20 años, a estudiar, y todo lo que nos hemos encontrado, era un verdadero motor de innovación de todo tipo. Y luego, dificultar, por ejemplo, la administración central, con la obsesión de no dejar que hubiese estudios, por ejemplo, la construcción, el único sitio donde realmente se construirían barcos, era una cantidad enorme, sin embargo, la ingeniería naval, en Madrid, y como todo el mundo sabe, se construye mucho. Y así, ¿no? Pero, es decir, estas disfunciones que son muy importantes y son muy negativas en el poder político cuando no entienden las cosas. Pero yo creo que esto, si los hubiesen conocido bien, porque esto no es una herramienta más buena que tenemos, y luego no hay que olvidar, que esta metrópoli está vinculada a un puerto. que es la ley. La ley lo ha sido en un puerto expandido, lo sigue siendo. Mal utilizado ahora, que en un puerto, en el aire, como el de Rotterdam, en el aire, que en tu mar, en otro sitio, en Europa, donde vas, con tu mar, aumentando el puerto. Tiene dos cabos, que tú vas en el avión y lo ves muy claramente. ¿Cómo se puede ir, desde día, haciendo nuevos espigones en el mar y consiguiendo más puerto para la industria, si la quieres montar? pero es un sitio esplendido y poco utilizado. Lo pongo como ejemplo simplemente para ver lo relevante que es la ciudad, ese mundo, pero que se expone todo. No es el concepto de ciudad que tenemos donde vivimos, paseamos y vamos al cine. Es ese instrumento creativo de la nada, casi, se instalan unas empresas, alrededor de ellas aparecen las casas y después los servicios y etc. Luego tenemos una ciudad.